Hola que tal amigos, bienvenidos a Embemanía, yo soy David Flores y bueno en este vídeo vamos a estar analizando Ethereum, una criptomoneda que hace rato nos repasamos aquí en Embemanía, también vamos a estar analizando el Bitcoin en corto y largo plazo a propósito de su evento de Halving en mayo del próximo año y como un bonus track les tengo un regalito muy especial para mis amigos de España o las personas que se encuentran viviendo en Europa en estos momentos. Si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía, comencemos. Quiero comenzar con una invitación muy especial, mis amigos de territorio Bitcoin, este es un podcast especializado en criptomonedas, en Bitcoin y en Blockchain que pues altamente recomiendo a toda nuestra comunidad y a los que ya obviamente llevan un tiempo en Embemanía, saben que tenemos una colaboración permanente con esta comunidad y pues ellos me han obsequiado tres entradas al evento que se llama Decentral Days que se va a llevar a cabo del 24 al 25 de septiembre en Palma de Mallorca, España con la participación de expertos en Blockchain y en el mercado de las criptomonedas desde CEOs, analistas de mercados, analistas de negocios, fundadores, en fin, académicos, especialistas en comunicación y para todas las personas que realmente están interesadas en este fantástico mercado de las criptomonedas pues es un evento que no se pueden perder sobre todo porque si lo vemos pues es una entrada que vale 250 dólares en el mercado en estos momentos que te va a permitir tener acceso a todas las conferencias, a todos los paneles y además también a todas las áreas de networking para que conozcas también personas expertas y que puedas aprender con estas comunicaciones, con estos contactos que puedas realizar también vas a tener acceso a digamos agua, a los refrescos en cada una de las conferencias, a los snacks también y sobre todo también vas a tener acceso a la fiesta que va a realizar este evento entonces como ves es un paquete muy interesante que te puedes ganar con un pequeño concurso y en realidad es muy simple entonces para las personas que están interesadas y que realmente les gustaría asistir a esta conferencia lo primero que deben hacer es suscribirse a nuestro canal Invermanía si todavía no lo han hecho segundo seguirme en mi cuenta de Twitter que es arroba David Flores y finalmente suscribirse o ser miembro de nuestro grupo de Telegram arroba comunidad Invermanía y en cualquiera de estas tres plataformas sea YouTube, sea Twitter o sea Telegram me mandan un mensaje directo diciendo David por favor me gustaría participar de este evento y yo lo pongo en la lista y a más tardar este miércoles que sería miércoles 18 de septiembre si salen muchas personas pues haría un sorteo si no pues las personas que estén interesadas sencillamente les regalo esta entrada espero que muchas personas pues puedan participar porque la verdad está muy interesante a mí me hubiera encantado ir pero pues me avisaron muy tarde y por tema de agenda pues ya me queda prácticamente imposible asistir muy bien entonces ya saben ahí todos advertidos para que puedan participar ahora sí entonces entremos a analizar el mercado cripto como ven me gustaría analizarlo desde la capitalización del mercado en estos momentos y sobre todo en lo que ha estado pasando desde julio de este año claramente hemos estado en un retroceso en la capitalización excluyendo el Bitcoin e incluso pues obviamente también incluyéndolo de este lado porque como ves hemos tenido un retroceso y sobre todo luego de este retroceso que hemos tenido en estos momentos prácticamente estamos en un nivel estable un poco aburrido como que no sucede nada y eso claramente es lo que están mostrando las criptomonedas y pues el Bitcoin en estos momentos entonces como ves por ejemplo acá tenemos este gran retroceso y eso se debe en parte a este aumento que ha tenido en el dominio del mercado el Bitcoin estamos prácticamente en un 70% de dominio del mercado del Bitcoin lo cual muestra que claramente el Bitcoin le ha acaparado prácticamente todo el capital todo ese flujo de mercado a las criptomonedas y por eso es que han perdido mucho valor en las últimas semanas y que sobre todo pues han estado como en ese nivel de estancamiento obviamente si hay unas que pueden ser excepciones que han tenido ciertos repuntes pero en términos generales pues se ve claramente un retroceso en el mercado de las criptomonedas excluyendo al Bitcoin y quiero comenzar con Ethereum porque esta criptomoneda muestra o es un ejemplo claro de lo que está pasando con la gran mayoría del mercado cripto y es que hemos tenido entonces un aumento en junio del año pasado por ejemplo Ethereum llegó a los 333 dólares en su punto más alto y luego ha tenido pues todo este descenso y es en el que estamos en estos momentos en estos momentos estamos como en este túnel de fluctuación pero lo interesante de esto es que claramente está mostrando este descenso triangular y esta línea que coincide efectivamente con la línea EMA de 21 días entonces que puede pasar con Ethereum para los próximos días con Ethereum pues puede continuar entonces digamos desde la visión bajista entonces continuar con este descenso que podría llevarlo a este nivel de los 165 dólares que coincide con esta línea triangular en ascenso pues que claramente nos muestra esta línea blanca pero que también coincide con esta línea estática que es prácticamente este piso en el que se ha mostrado Ethereum luego puede tener obviamente este rebote ya podría llevar la moneda a otro nivel pero digamos desde la órbita alcista claramente esta línea EMA de 55 días esta línea azul que ves acá coincide con esta línea de descenso que ha tenido triangular Ethereum también entonces de romper esta doble resistencia ese techo ahí que prácticamente no lo deja avanzar pues digamos llegar a estos niveles acá claramente nos podría entonces mostrar ya nuevamente una activación de este mercado que podríamos luego corroborarlo si rompe esta línea de EMA de 21 días entonces ahí claramente ya nos estaría mostrando una tendencia clara de rompimiento de tendencia bajista para las personas que están interesados entonces a apostarle a un crecimiento de Ethereum en el mediano plazo entonces así es que yo estoy viendo que podría tener entonces una reactivación pero repito todo va a depender de un aumento en su volumen porque claramente como ves si lo comparamos con otros meses pues se muestra como Ethereum realmente ha perdido mucho volumen como también obviamente ha pasado con Bitcoin y con la mayoría de las criptomonedas y de ahí obviamente este descenso en la capitalización del mercado bueno pero entonces hablando del Bitcoin pues el Bitcoin prácticamente lo tenemos en el mismo nivel que lo dejamos hace dos semanas cuando lo analizamos por última vez vemos como ha estado pues obviamente en este mismo túnel de fluctuación que los dejé y que efectivamente les dije que íbamos a tener prácticamente un descenso aquí que pues yo lo proyecté un poco más bajo pero efectivamente ha tenido acá este piso muy interesante que prácticamente nos muestra que el nivel de los 10 mil dólares es ahora como ese soporte que está mostrando el Bitcoin por lo menos en esta semana y pues ¿qué puede pasar con el Bitcoin en el corto plazo? bueno el Bitcoin efectivamente también yo lo veo como un activo en el que en estos momentos no está ni siendo muy atractivo ni muy seguro para invertir porque pues número uno no está mostrando un gran nivel de volatilidad para las personas que quieren apostarle como a esos altos sea a la baja o sea a la alta pero también porque como está en este túnel de fluctuación triangular pues podría irse para cualquier lado podría irse a un salto o podría también tener un nivel de descenso mayor por varias razones primero porque si digamos lo vemos desde la órbita bajista pues puede entonces continuar en este descenso que podría llevarlo a como ha estado efectivamente a los niveles de los 9 mil 500 los 9 mil 300 dólares que coincide efectivamente con estos estos pisos que ves acá pero el tema de esto y algo que me parece preocupante es que en el digamos en el trading hay un dicho que dice que efectivamente o hay una teoría que dice que cuando un activo toca de más digamos repite mucho su mismo nivel de piso esto es una señal que luego o que existen más probabilidades que luego entonces se caiga ese piso es como cuando tú golpeas algo permanentemente al punto en que ya termina rompiéndose y termina pues obviamente cayéndose todo algo digamos parecido funciona con esta teoría y pues les puedo mostrar muchos ejemplos pero ahora no me quiero extender en eso pero esto digamos en la medida en que se esté repitiendo este piso pues muestra que hay más probabilidades de una caída que podría entonces llevar en el en el ámbito obviamente pesimista o bajista pues podría entonces llevar al bitcoin a niveles de los 8 mil 500 7 mil 500 que es un digamos un área de soporte que les estaba mostrando en anteriores videos y desde el punto de vista alcista hay que analizar el bitcoin desde dos indicadores entonces primero si efectivamente va a romper estas líneas de EMA de 21 y de 55 días estas líneas que ves naranja y azul acá que están prácticamente coincidiendo en estos momentos en el precio del bitcoin en los 10 mil 300 dólares entonces de romper estas dos líneas de EMA acá efectivamente y continuar en un aumento en un ascenso y entonces ya romper esta línea de tendencia bajista esta línea naranja que ves acá que coincide también con este techo próximo en los 10 mil 900 dólares aproximadamente entonces de romper esa tendencia bajista que lleva el bitcoin desde junio de este año ya nos podría entonces dar una señal clara de entrada que nos podría entonces hacer soñar a mayores niveles de valoración en el precio entonces claramente ahí ya muestra ese rompimiento y por tanto pues eso va a generar un gran interés que va a hacer aumentar aún más el flujo de capital en este mercado y también otro indicador muy interesante es esta banda de Bollingers que ves acá que es estas dos líneas que ves estas líneas como verdecitas o azules que ves acá y acá lo que hay que analizar es que en la medida en que estas bandas se vayan cerrando mucho más eso nos muestra una anticipación en un rompimiento de tendencia entonces como ves digamos cada vez que se ha estado vamos a mostrar aquí un ejemplo por ejemplo acá cuando se ha estado como estrechando mucho más eso genera un rompimiento digamos como que te va mostrando una anticipación sea para arriba o sea para abajo pero claramente en la medida en que el Bitcoin continúa entonces en este triángulo cada vez acercándose mucho más que coincide con esa esas dos digamos esas bandas de Bollinger cada vez acercándose mucho más eso nos está mostrando que va a haber un rompimiento de tendencia sea para arriba o sea para abajo por eso es que les estoy diciendo que en estos momentos yo no veo muy atractivo o muy seguro estar invirtiendo en Bitcoin porque pues puede pasar cualquiera de los dos escenarios y la verdad es que en el corto plazo yo veo al Bitcoin teniendo más un nivel de descenso más que un rompimiento de tendencia por dos motivos primero porque como ves claramente hay un descenso en el volumen del mercado pues vemos como por ejemplo en junio de este año tuvimos prácticamente volúmenes de 18 mil Bitcoins por día y en estos momentos prácticamente estamos en los 3 mil 3 mil 400 Bitcoins por día entonces claramente si hay un indicador una señal que nos está mostrando que hay poco interés en el mercado por estar en estos momentos haciendo transacciones entonces por tanto veo que puede existir un descenso pero esto en realidad puede ser muy bueno para el Bitcoin en el largo plazo ya que pues le va a empezar a generar una consolidación en el precio y de continuar entonces en esta fluctuación obviamente de tener un rebote muy interesante eso le daría una gran fuerza en el largo plazo para ahí sí empezar a tener saltos mucho mayores en el largo plazo es decir el próximo año o en los próximos meses y lo digo por lo siguiente porque como saben se viene el evento de Halving en mayo del próximo año para los que no saben que es este evento de Halving del Bitcoin les recomiendo mi video sobre este tema para no extender más este video que pueden encontrar el link en la descripción de este video y también en la parte de arriba en estos momentos que los lleva pues directamente entonces pero en palabras simples pues un evento de Halving es prácticamente dividir el número de recompensas a la mitad por cada bloque minado entonces vamos a pasar de 12.5 Bitcoins por cada bloque minado a 6.25 Bitcoins y eso pues tiene unas implicaciones económicas en la digamos en la red como tal en el mercado del Bitcoin y eso pues ha generado obviamente ya ha mostrado que históricamente cada vez que hemos tenido eventos de Halving pues se han representado positivamente en la valoración y en los saltos del precio del Bitcoin entonces aquí ves estas tres líneas azules que representan las fechas en los que se realizaron los eventos de Halving o por lo menos los dos que hemos tenido el primero fue el 26 de noviembre del 2012 el siguiente fue en julio del 2016 y como les digo pues estamos esperando el próximo para mayo del 2020 entonces cuando tuvimos digamos unos grandes saltos en la valoración en el precio del Bitcoin que digamos llegó a su techo más alto luego tuvimos una corrección de aproximadamente un 93% por ejemplo en su primer evento o digamos antes de su evento de Halving en 182 días y luego desde su nivel más bajo tuvimos un crecimiento de casi un 543% hasta su primer evento de Halving luego para su segundo digamos ya luego de esto para su segundo evento de Halving tuvimos este nivel récord acá y tuvimos un descenso que duró aproximadamente 427 días con una corrección de 84 días y luego desde su nivel más bajo en los 156 dólares para ese momento en enero del 2015 tuvimos todo este crecimiento hasta su segundo evento de Halving de 360% aproximadamente que puede pasar entonces en estos momentos o de hecho que está pasando en estos momentos entonces digamos si hacemos la misma analogía o la comparación desde diciembre del 2017 que fue cuando tuvimos ese nivel récord de los 20 mil dólares entonces como ves esto nos llevó a tener vamos a hacerlo mejor con estas gráficas iguales para que obviamente sea todo muy similar entonces la comparación entonces tuvimos obviamente todo este nivel de descenso como ves de aproximadamente 83% que efectivamente coincide con un 84% anterior al evento al segundo evento de Halving y luego entonces lo que tuvimos fue este vamos a poner acá entonces luego de su nivel más bajo que fue más o menos en los 3000 dólares tuvimos pues este crecimiento acá en aproximadamente un 300% pero ya luego en este momento se ha ubicado en un 200 si como un 200 más o menos un 240% eso es en lo que estamos en estos momentos entonces como ves hay unas claras coincidencias es decir niveles récords luego unos niveles de retroceso de más o menos un 80-90% luego unos niveles de recuperación incluso mayores es decir por encima del 100% estamos hablando de el primer la primera recuperación de 543% 350% y en estos momentos en un 250% pero lo más interesante de esta comparación es que si analizamos por ejemplo desde su primer evento de Halving su nivel más bajo entonces vemos como efectivamente tuvo este crecimiento de un vamos a ponerlo acá de un prácticamente un 5.645% y luego en su segundo evento de Halving vemos como está prácticamente en estos momentos en un nivel de los 1.867% entonces claramente y esto es una digamos la primera conclusión de todo esto es que los grandes saltos o las grandes valoraciones en el Bitcoin suceden después de su evento de Halving es decir como ves pues prácticamente meses antes como estamos en estos momentos es cuando el Bitcoin se comporta de una manera muy estable como muy quieta que es prácticamente como la tuvimos acá como la tuvimos acá y como la estamos teniendo en estos momentos entonces en estos momentos es un comportamiento muy similar a lo que ya lo hemos tenido para las personas que de pronto están como con algo de incertidumbre pero si hacemos una comparación y hacemos una extrapolación a estos momentos a esos niveles de los prácticamente 5.645 dólares pues estaríamos prácticamente hablando de un Bitcoin en los vamos a poner acá más o menos en los 31.000 dólares obviamente yo sé que es muy alto digamos que podría llegar entonces para mayo del próximo año pero qué tal si por ejemplo dijéramos que llegara pues no sé que tuviera un retroceso y efectivamente llegara a los 3.000 pues prácticamente estaríamos hablando es decir a un 3.700% de crecimiento desde su evento de Halving pues estaríamos hablando de prácticamente un nivel de los 22.000 dólares entonces aquí hay un punto también muy interesante antes que se me olvide y es que normalmente el Bitcoin entra a su evento de Halving sin superar su nivel récord entonces como ves acá nunca superó ese nivel récord que llegó a los 18 dólares aquí tampoco digamos superó este nivel récord que tenía anterior en los 1.000 dólares y pues pareciera que el Bitcoin entonces de acuerdo a esta comparación repito no va a llegar hasta mayo el próximo año por lo menos a ese nivel récord de los 20.000 dólares que ya tenía pero posteriormente a eso si podría entonces romper esas tendencias que podría como les estaba mostrando haciendo este paralelo a los 36.000 dólares entonces me gustaría ahora obviamente devolverles esa pregunta a ustedes ese análisis que piensan de lo que podría pasar con el Bitcoin después de este evento de Halving si lo ven con una gran proyección con un gran salto o por el contrario piensan que podría tener un nivel de descenso yo en realidad estoy muy positivo sobre todo más allá digamos de este análisis técnico que estoy haciendo acá simplemente de gráficas pero sobre todo de un aspecto que tal vez no estamos teniendo en cuenta en estos momentos y es que cada vez este mercado está más maduro con mayor nivel de regulación y sobre todo con mayor nivel de capital institucional entrando más actores serios metiéndole dinero al mercado del Bitcoin interesados desde diferentes ángulos diferentes proyectos diferentes instrumentos entonces claramente esto es una gasolina que luego de ese evento de Halving podría potencializar aún más el crecimiento del Bitcoin en el largo plazo entonces ahí quedo pendiente de sus comentarios y finalmente me gustaría despedirlos con esta noticia que efectivamente muestra esa potencialidad que tiene el Bitcoin y que a veces nosotros subestimamos y es que por ejemplo en Francia en el día de ayer el ministro de finanzas criticó al proyecto Libra a la criptomoneda o a esta moneda digital que quiere implementar Facebook diciendo que pues en palabras muy digamos claras dice yo quiero estar absolutamente claro en este tema y en estas condiciones yo no puedo autorizar el desarrollo de Libra en suelo europeo y así también se ha estado manifestando el Reino Unido y los Estados Unidos como lo hemos visto con los congresistas que incluso llamaron al CEO a la persona encargada de este proyecto de Libra en Facebook a que rindiera cuentas porque pues claramente existe una incertidumbre y la potencialidad que le veo al Bitcoin es por lo siguiente porque los gobiernos en este caso se ven con toda la potestad de hablar y criticar e incluso controlar y limitar diciendo no vamos a permitir autorizar esta criptomoneda en nuestro suelo ¿por qué? porque estamos hablando de una moneda digital en este caso no de una criptomoneda de una moneda digital centralizada es decir ellos se sienten con la autoridad de decirle a la empresa Facebook acá ustedes no van a entrar con esta moneda caso contrario a lo que pasa con el Bitcoin que estamos hablando de una criptomoneda de una red descentralizada que ellos pues por su misma naturaleza no pueden controlar porque prácticamente es a nivel global a nivel mundial de una red de computadores que pues ningún gobierno va a poder obviamente limitar o controlar entonces como ven ahí está la potencialidad de lo que vemos con el Bitcoin y con todas esas criptomonedas descentralizadas con todos estos nuevos proyectos versus a digamos las personas que le están apostando a proyectos mucho más centralizados donde los gobiernos y los bancos sí pueden controlar entonces ahí también me gustaría saber todos tus comentarios y antes de despedirme pues obviamente me gustaría nuevamente recordarles este gran evento este sorteo que vamos a estar haciendo la próxima semana en este evento pues de Palma de Mallorca España los días 24 y 25 de septiembre así que a las personas interesadas no se les olvide concursar y antes de despedirme pues solamente me gustaría saber ustedes qué piensan de todo esto que hemos estado hablando del precio del Bitcoin después del evento de Halvin cómo están viendo también Ethereum y cómo ven entonces esa potencialidad que tienen las criptomonedas centralizadas versus a estos proyectos centralizados que se están viniendo como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas comentarios o dudas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.